para preguntarle sobre esta propuesta que nos platicó Pues mira, este, si he reiterado el poder entrevistarme con el presidente de la república lo hago en mi calidad de secretario de gobernación de la experiencia que tuve durante cinco años en la cual como integrante del gabinete de seguridad y como encargado de la seguridad interior en su dimensión civil pudimos disminuir los delitos prácticamente en 30% los homicidios violentos que había en el país comparado con la época del presidente Zedillo Nuestra administración fue la única que prácticamente en medio siglo ha podido bajar los delitos violentos y la violencia del país Entonces yo quisiera explicarle al presidente en una hora no es porque vaya yo a resolver el problema en una hora que no se vaya a malentender pero quiero explicarle al presidente en una hora a grandes rasgos cuál fue la estrategia que hicimos y quiero aportarle mi experiencia de lo que yo estoy observando y pienso yo que el tema no es prorrogar o no la estancia del ejército en las calles porque el ejército tiene que estar en las calles esa no es la discusión y tiene que estar porque debe de cumplir las funciones de seguridad nacional y de seguridad interior y además por supuesto estar presente en todos los desastres naturales y hacerle frente con el programa de N3 entonces esa no es la discusión la otra discusión es que las prórrogas acaban siempre en una guillotina es decir, de un día para otro deja de coadyuvar el ejército, las fuerzas armadas con la Guardia Nacional entonces, ¿qué va a suceder? pues todos lo sabemos en el año 28, 2028 lo que va a acontecer es lo mismo que está aconteciendo ahora en donde no se ha hecho nada por la policía civil la policía de los municipios, la policía de los estados y la policía civil federal entonces yo quisiera que el presidente me escuchara él sabe que yo sé respetar la vida institucional y sobre todo las investiduras y los cargos él no pierde nada más que una hora de tiempo no pierde más seré lo más breve posible lo más esquemático llevaré además un documento mucho más extenso que en el momento que lo presente lo voy a comunicar públicamente a la prensa por cierto, quiero darles una nota una primicia a todos ustedes aquí en Aguascalientes el documento que le presentaré al presidente de la república se lo presenté en agosto o septiembre del 2018 a la que fue secretaria de Gobernación a Olga Sánchez Cordero y le dije Olga, porque le hablo de tú nos conocemos de hace mucho tiempo tú como encargada y futura encargada de la Secretaría de Gobernación quiero que le entregues esto este documento al presidente de la república y quiero que lo hagas porque es una condensación de toda la experiencia y cómo fue posible que en este lapso de tiempo hemos sido la única administración que ha disminuido la violencia en el país ella me dijo textualmente Santiago quieres tú presentarlo directamente al presidente y le dije mira como hay varios encargados de la seguridad en el país secretario de la defensa secretario de marina secretario de seguridad pública porque ya se había pensado separar a la Secretaría de Seguridad Pública de la Secretaría de Gobernación está todavía la Procuraduría General de la República está el CISEN y otras autoridades yo creo que tú como encargada debes de entregárselo y si el presidente le ve méritos a mi documento yo con mucho gusto lo paso a ver donde él me indique nunca nunca tuve respuesta ese documento puesto al día es lo que quiero yo presentarle al presidente pero ya no se lo voy a enviar por conducto de un tercero quiero hacerle la explicación de frente viéndole a los ojos y diciéndole esto es lo que yo pienso que se está haciendo mal esto es lo que yo pienso que se está haciendo bien hay que seguirlo y esta es la nueva estrategia de seguridad pública que estoy convencido va a bajar la violencia del país esto no es menor porque es el principal problema que vive México donde más muertes y donde más sobre todo dolor genera las familias mexicanas por eso estoy yo con esa insistencia sé que algunos me dicen que no soy ingenuo que ya no insista que esto demerita mi posición no lo creo porque para mí para Santiago Krill primero va México antes que cualquier situación de orden personal de grupo o inclusive de mi partido primero es mi patria ¿cuánto va a esperar a que le responda el presidente y si no le responde qué pasa? mire yo soy muy insistente a mí me dijeron que era imposible hacer una reforma política cuando el PRI tenía una hegemonía y la reforma política salió en 1996 después de un año en los trabajos del seminario del castillo a mí me dijeron que era imposible ganarle al PRI y coordiné la campaña de Vicente Fox durante dos años y medio me fui a defender la Ciudad de México y le ganamos al PRI hegemónico entonces yo soy de las personas que piensa que la política no es el arte de lo posible sino escúchenme muy bien para Santiago Krill la política es el arte de hacer posible lo imposible entonces para mí va primero México yo estoy aquí por México por el bienestar por las familias por mis hijos por mis nietos y yo no juego en esto ¿Su opinión con respecto a la salud del presidente diputado? Sí como no miren con la salud no se juega soy uno de los principales opositores al régimen y particularmente a las decisiones que ha tomado el presidente López Obrador y ustedes lo saben la última fue el respeto absoluto que pido a la Cámara de Diputados y vieron todos el video pero sin embargo siendo yo uno de los principales opositores del país en materia de salud lo primero es la salud y por lo tanto al presidente le deseo que tenga salud y que si hoy no la tiene que se restablezca por él porque es lo más importante por su familia y por México y además les digo como soy creyente le pido a Dios que le dé salud al presidente de México que es el presidente todos los mexicanos con eso yo no medro no voy a hacer política ni absolutamente nada que se mejore el presidente si está enfermo le deseo lo mejor para él y para su familia y para México en materia de su salud que quede muy claro no sabía que no iba a venir pero si viene yo le daré la mano y lo saludaré como saludaré a todos mis compañeros y compañeras del PRI creo en un México unido si el presidente quiere desunirnos si el presidente quiere polarizarnos si el presidente quiere enfrentarnos yo busco todo lo contrario en matemáticas a mí me reprobarían y ¿saben por qué? porque yo en política no sé restar y no sé dividir lo único que sé es sumar y multiplicar nada más muy bien muchas gracias muchas gracias gracias diputadas